Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a tus promesas y me cuidarás, de mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, heaven will ever rise, el mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda la ansiedad, tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Padre te confieso a corazón abierto, que todo es muy incierto en este desierto, mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto, ¿por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta, sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea y sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo... Todo va a estar bien, el mundo en su mano está, tu mundo en su mano está, el creador del universo, venció toda la ansiedad, el mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, gracias Redimido y Evan Kras por la canción, nos alegra mucho y es de mucha bendición, porque para este mundo Cristo es la solución, y aquí Kevin y Tiago cantando esta canción. Gracias. 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 Gracias.